Si estoy en mi tierra, yo sé lo que me pasa Mi pecho se desborda, todo lo hago por mi raza Orgullo mexicano, lo he estado gritando Al sentir mi sentimiento, la frente estoy levantando Si estoy en mi tierra, yo sé lo que me pasa Mi pecho se desborda, todo lo hago por mi raza Orgullo mexicano, lo he estado gritando Al sentir mi sentimiento, la frente estoy levantando Hablando de lo que siempre he vivido Demostrándolo tapatío, que en la vida yo he sentido Orgullo mexicano, donde el sol es muy querido Del ritmo que me toques de seguro, yo me río No provoques lo que tengo, yo soy de fino calibre Si saco mi revólver, me esperes que Dios te libre Levanto mi bandera en tres colores en mi tierra Orgullo mexicano preparado pa' la guerra Soy un gallo, giro pura sangre occidental Y arriesgando mi pellejo, me comporto como tal Las raíces de mi pueblo, las porto con orgullo La sangre se derrama si peleas con lo que es tuyo Le doy la cara por mi gente sin respeto a los demás Carácter efectivo, lucho para ser capaz Con duelo ya planteado y el mariachi preparado Viva México cabrón, ese ritmo más ha llegado Si estoy en mi tierra, yo sé lo que me pasa Mi pecho se desborda, todo lo hago por mi raza Orgullo mexicano, lo he estado gritando Al sentir mi sentimiento, la frente estoy levantando Si estoy en mi tierra, yo sé lo que me pasa Mi pecho se desborda, todo lo hago por mi raza Orgullo mexicano, lo he estado gritando Al sentir mi sentimiento, la frente estoy levantando Este es estilo ranchero, mexicano, yo me muero Con el dedo en el gatillo, peleo como un buen guerrero La pintura de mi sangre cada vez se va aclarando Y es tan fuerte lo que siento que lo estoy representando Olvido mis raíces, que he aprendido en mi lado Nopales, frijoles y tortillas en mi halago Las heridas no han sanado, recuerdos que están presentes Pancho Villa demostró que luchó por sus parientes Con vida sin precio, aún siendo mexicano La muerte no se espera con la tierra entre su mano Me tomas como un mojado, mi latido no ha parado Canto el himno mexicano con orgullo disparado Venas tan marcadas, pero siempre tengo un reto Luchar por la familia y ganarme mi respeto Firme por mi patria como lo hacen los soldados Con la frente siempre en alto y mis huevos apretados Si estoy en mi tierra, yo sé lo que me pasa Mi pecho se desborda, todo lo hago por mi raza Orgullo mexicano, lo he estado gritando Al sentir mi sentimiento, la frente estoy levantando Si estoy en mi tierra, yo sé lo que me pasa Mi pecho se desborda, todo lo hago por mi raza Orgullo mexicano, lo he estado gritando Al sentir mi sentimiento, la frente estoy levantando Si estoy en mi sentimiento, yo soy yo No, no, no They waiting on who next